¿Cuál es el partido de Vélez? De la manera en la cual nosotros sabemos que tenemos que hacerlo, siendo competitivos, siendo autoexigentes, intentando siempre buscar nuestro mejor punto de rendimiento y eso intenta hacerlo desde el día a día, como estamos haciéndolo. Tema altas y bajas para el partido del fin de semana, no sé si Mayor ha entrenado hoy, no había entrenado el fin de semana, y el tema de Oca y Castillo ya está disponible. Sí, a día de hoy es verdad que con Mayor estamos teniendo un poco más de precaución y está haciendo un trabajo más específico, más controlado con Miguel, el físico, incluso con Ale, el pecador físico, pero en principio la intención es que al menos la convocatoria para la convocatoria esté disponible para el domingo. No creo que haya problemas en ese sentido, para poder contar con él lo que sí estamos teniendo precaución a la hora del trabajo diario. Pero no ha entrenado ningún día. Con el grupo a día de hoy no. Bueno, aquí podemos esperar también del Vélez, que bueno, es un equipo, tiene cuatro puntos solamente, todos los partidos como visitante los ha perdido, pero como local perdió el primero y luego los otros dos no han vuelto a conocer la derrota. No sé si también se está, me imagino que se están haciendo fuertes en casa y los objetivos de Jerez ahora pues también le van a dormir allí en su casa. Sí, es verdad que en cuanto a si miramos la clasificación pues están en el grupo a día de hoy de abajo, que tiene cuatro puntos, pero bueno, prácticamente acaba de empezar, solamente llevamos siete partidos y es verdad que bueno, que una victoria a ellos les puede también dar ese respiro de salir de la zona baja prácticamente o acercarse a salir de ella. Así que bueno, como tú has dicho, ellos se están haciendo fuertes en casa, basan mucho su juego ahí, tienen un estilo de juego muy definido, muy claro, con el cual son muy fieles y eso le hace ser un equipo con personalidad y bien trabajado y bueno, después del resultado que nos hayan acompañado seguro que en este partido y además como locales intentarán resarcirse de esas derrotas que vienen en los últimos partidos como visitante y que mejor lugar que hacerlo como locales, ¿no? ante su afición y sabemos que esa dificultad nos la vamos a presentar, además en un campo de experto oficial en el cual ellos también están muy adaptados y conocen a la perfección las dimensiones, así que bueno, igual que hace dos semanas cuando fuimos a Las Palmas, pues tuvimos que adaptarnos a eso, pues un nuevo partido de esas características. ¿Qué similitudes tiene el partido de Vélez con el de San Mateo? Porque ya en San Mateo dijiste que ibas a cambiar alguna cosita del once y lo cambiaste respecto al partido que teníais. ¿Ante Vélez es una situación parecida? Es decir, por ejemplo, en Chapín pusiste a Antonio Jesús, pero en San Mateo es verdad que pusiste a Curro en el centro con Raúl y pusiste a Manu Castillo en el lateral derecho. ¿Es un partido de Vélez parecido al que tuviste en San Mateo? Bueno, hay connotaciones que son parecidas porque las dimensiones no son iguales de reducidas, pero sí se asemejan o el terreno, que es parte oficial, pero sin embargo hay otras, quizás el césped está en mejores condiciones y el bote puede ser más limpio o más normal, un bote más cómodo. Así que bueno, hay connotaciones que son parecidas y otras no tanto, así que bueno, en base a eso y también en base a la situación o esta forma de rendimiento en la que se encuentran ciertos jugadores o buscando también donde podemos hacerle daño o no al rival, pues optaremos por una opción u otra en cuanto a jugadores se refieren. Has dicho que Mayur va a estar en la convocatoria, ¿Rueda también está ya para entrar en la convocatoria o todavía no? Sí, ya lleva una semana y está la segunda de entrenamiento normales con el grupo y prácticamente ya está en la misma dinámica que los compañeros, así que bueno, es una opción más que recuperamos. Ya la teníamos la semana pasada, optamos por que fueran otros compañeros los que entran en la convocatoria y esta semana bueno, pues valoremos también en base a todo ese trabajo y toda esa evolución tanto de él como del resto del grupo. Me imagino que la convocatoria completa saldrá mañana, sábado, ¿habrá alguna sorpresa? Me refiero, en el último desplazamiento hubo alguna sorpresa, hubo dos sorpresas en este caso, que entraron canteranos, el filial juega a la misma hora que el primer equipo, no sé si va a haber alguna sorpresa en ese sentido. Bueno, quizás la sorpresa sea más de cara al exterior que para nosotros. Sí, claro, nosotros no hacemos las cosas por sorprender ni por ser diferentes o destacarnos, simplemente creemos que nuestra plantilla no solamente la completan los jugadores con fichas del primer equipo, sino que también la completan jugadores del filial, incluso algún juvenil, y eso nos da una mayor amplitud a la hora de poder optar a ciertos jugadores. Y es verdad que muchas semanas tenemos una gran cantidad de dudas, ¿por qué? Bueno, porque al tener esa cantidad, pues jugadores incluso del filial que están tranquilamente para poder ser opciones en el primer equipo, al final te tienes que decantar por una opción u otra, y eso al final, quizás para exterior, pues es sorpresa, pero en el día a día, que esos jugadores entren en la convocatoria para el grupo no es tan extraño, porque los ven trabajar día a día y ven que también son jugadores que merecen estar. ¿Qué te esperas del Vélez el domingo? Porque hemos hablado que al final es un equipo que está en la parte baja, también pasó con San Mateo, y al final no fue un partido fácil, por mucho que esté en descenso, que lleve cuatro puntos. Ya te digo que el Vélez no ha regado ningún punto, creo que la última derrota, o la anterior derrota, como fue la de Ceuta, fue en el 89, cuando encajó el gol, es un rival que vende caros los puntos y que lo está vendiendo caros, y nosotros en su campo, como te digo, también nos va a vender muy caros, y que no va a ser fácil, que nosotros estamos por encima de clasificaciones, de dinámica, y sabemos que al final el domingo será 11 contra 11, ellos buscarán sus objetivos, que serán ganar y volver a conseguir tres puntos, y respirar, y en eso se van a basar ellos para intentar dificultarnos las cosas a nosotros. Y ya por último, lo de la afición, otra vez se va a desplazar, parece un déjà vu, de cada desplazamiento que hablamos, otra vez hablamos de un desplazamiento masivo de la afición allí en Vélez. Sí, al final eso sabemos que va a ser un constante, ya se va a volver en una normalidad en este club, o se está volviendo, o se ha vuelto, y la verdad que eso nos hace ser más grande a todos, de tener esa afición, y tener que contar con un grupo siempre a aficionados, que se van a hacer notar en cualquier estadio, pues bueno, te da también esa sensación de que no estás solo, que va a estar acompañado.